El viceministro encargado de salud pública y prestación de servicios Germán Escobar aseguró que estudios de expertos advierten que el pico más alto por contagios de COVID-19 en Colombia se podría estar alcanzando a finales de este mes de enero o máximo a comienzos de febrero. Dijo que por fortuna el contagio con la variante Omicron es de baja severidad por las condiciones del virus y también por el mismo avance del Plan Nacional de Vacunación. El Instituto Nacional de Salud confirmó en su más reciente estudio genómico que la variante Omicron, que ya está presente en ocho regiones de Colombia, son Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Bogotá, Córdoba, Bolívar, Magdalena y Atlántico. Ante esta situación, varias poblaciones siguen cancelando y suspendiendo sus ferias y fiestas previstas para este primer puente festivo del año. La Cámara de Alimentos de la ANDI y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia advirtieron que el 54.2% de la población del país vive con algún grado de inseguridad alimentaria y alrededor de 560.000 niños padecen de desnutrición crónica, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia. El director del DANE, Juan Danero Viedo, explicó que la inflación del 5.62% que tuvo Colombia durante el 2021 se encuentra explicada en un 50% por el componente de alimentos consumidos al interior de los hogares. La inflación más alta a nivel nacional se registró en las ciudades de Santa Marta, seguida de Cúcuta y de Popaya. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizó al expresidente Donald Trump de crear una red de mentiras sobre las elecciones de 2020 e incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio en Washington hace un año. Biden aseguró que el ego herido de Trump le importa más que la democracia y la Constitución estadounidense y que hasta el día de hoy no puede aceptar que perdió. En Noticias de Colombia nuevamente les contamos que avanza el proceso de identificación de las 27 personas muertas en Arauca por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que los peritos forenses han logrado identificar hasta el momento 23 cuerpos, de los cuales siete serían de ciudadanos venezolanos. Y la Fiscalía ha confirmado la captura de Andrés Camilo Muñoz, el hombre que asesinó con un destornillador al joven Jonathan Alexander Tacuma Sánchez, en hechos que se presentaron el pasado 25 de diciembre en el barrio Rincón de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Las autoridades ya le venían realizando un seguimiento a este agresor, quien deberá responder por el delito de homicidio agravado. Recuerden que estas y otras noticias las pueden ver minuto a minuto en www.rcnradio.com. Esta y más información en rcnradio.com.